¿A dónde se dirige? No lo sé, Majestad. Ordena que le rodee, Besos. ¡Exestión! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Balanche! ¡En posición! ¡En posición! ¡Adelante! 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 Está cometiendo un error, Parnuces. Sí, grande. ¡Adelante! ¡Sí, grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldedad firmes! ¡Vale la pila si es innecesario! ¡Pero no la rompáis! ¡Vigilad la caballería a vuestra izquierda! ¡Vale la caballería! ¡Maldedad! ¡Acelerando marcha! ¡No! 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 ¡Casandro! ¡Ahora a la carga! ¡Hacia la izquierda! ¡Casandro! ¡Casandro! ¡Casandro!